hola hola buenas por aquí cómo están mis amores bienvenidos a un día más a mi canal para los que no me conocen mi nombre es hany soy cubana tengo 30 años y vivo en la provincia de cien fuegos estamos la idea es que te lo comas no que lo tires para el piso le estoy enseñando a comer solito ayer se lo comió todo y dejó el plato vacío pero hoy ahí miren el reglo que tiene y es que eso es así como el arroz con gris cangrejo es parte del proceso soy madre de dos niños este que ven por aquí es el más pequeño y su nombre es samuel tiene un año y cuatro meses la más grande se llama natalie y tiene 10 años y aquí vamos rumbo al policlínico hacer unos análisis que teníamos pendiente como ya ustedes vieron en el vídeo anterior les había dicho que estábamos bajo observación por lo menos nada estaba bajo observación pues era contacto directo de una niña que tenía hepatitis viral bueno y aquí iban a realizarle los análisis y estaba muerta de miedo al final terminaron siendo negativo gracias a dios todavía el demoglobina no está ese sí va a ser entre en dos días recogerlo pero bueno al parecer dio negativo ahora se lo voy a enviar a la doctora para que vea bueno gracias a dios no hay problema ven samuel mira que está haciendo data mira que está haciendo data mira con gris mira mira que está haciendo data mira con gris mira lo que voy a hacer nada no está acá simplemente mira las gomas de cúcula ten cuidado yo tengo el 80 hoy salí a la calle a resolver algunas cosas que tenía pendiente y también a comprarle algunas cositas para el niño y para la niña para que tuvieran para merendar pero lastimosamente no encontré casi nada solo calles desoladas mercados y mi pymes poco abastecidos y un sol que raja las piedras caballero las temperaturas en cuba están llegando hasta los 40 grados celsius imagínense estar así y sin un ventilador tan siquiera para poder echarte aire es como vivir literalmente en el infierno qué precio tiene el café aroma el café aroma el café aroma ese es el único que tiene dame uno uno de esos aroma de un sido de vacío tiene no tuve que visitar varios lugares o mi pymes de estas como le llaman para poder encontrar en cada uno algo de lo que andaba buscando y al final hubo cosas que no terminé encontrando a ver los frijoles niños dame cinco libros frijoles y no tengo más habilidad de comprar hacks dame que acu ¿La herida como es? ¿La herida como es? ¿La como? ¿La herida como es? ¿La herida como es? Si no baja para abajo, para arriba no va a bajar. Fíjate eso a la boca. Tienen que entretenerse en algo. Mira, ahí se está queriendo poner el pavero. Miren los perros parados. ¿La madre es? Eso no. Mira, mira. ¿Y somos tuyos? ¿No sale el bebé? ¿Tú y yo? Porque era la dos. Esto lo acaban de dar del consultorio. Acaba de venir la doctora y la enfermera para esa mujer. Chispitas para crecer. Comida es lo que se necesita para crecer, no chispitas. Pero bueno. Primera vez que veo algo así que le dan a los niños. Bueno, mi gente. Voy ahora a buscar un medicamento para mi papá. Aquí cuando no es Juan, es Pedro. Como dicen, tengo a mi papá acostado en una cama sin poder caminar con un dolor en el nervio ciático. Una ciatalgia de esa que le llaman. Me parece que se llama así, no estoy muy segura. Entonces, estuve consiguiéndole vitamina B1, B6 y B12. Creo que sí. Son inyectables. Para ver si hace un tratamiento con eso. Y bueno. Pues puede volver a caminar. Porque ya lleva como dos semanas así. Entonces, estuvo poniéndose. No me acuerdo. Es como unos supositorios. Que no me acuerdo ahora como se llaman tampoco. Para el dolor. Y estuvo poniéndose eso. Pero lo que hizo fue que le empezó a subir la presión. Y bueno, voy ahora a ponerme esta. Esta cocina para el sol. Voy ahora hasta a buscar el medicamento de las inyecciones. Para llevársela hasta la casa. Para ver si mañana ya se empieza a poner el tratamiento. O sea, se empieza a inyectar. Y mi papá es pendejo, pendejo, pendejo. Vamos a ver como ese hombre se deja inyectar la nalga. Porque si hay una persona pendeja. O sea, si hay dos personas pendejas en mi familia. Son mi papá y mi hermano. Son los dos seres más pendejos que hay en el mundo. No. Ellos no van a un médico porque tienen miedo. Ellos no se hacen nada porque tienen miedo. Le tienen miedo al dentista. Le tienen miedo a todo. Entonces. Vamos a ver como ese hombre se va a dejar inyectar la nalga. Cogí estas gafas. Estas gafas son de mi esposo. Pero fue lo primero que vi. Porque cada vez que voy en la moto. Me caen como todas las basuras que hay por ahí. Por el ambiente. Me caen a mí en los ojos. Entonces no puedo ni mirar bien por frente. Y es incomodísimo. Porque casi nunca saco con gafas. Y entonces cogí estas para solucionar el problema. Les tenía que contar. Bueno. Les voy a contar. Ahorita cuando salí a la calle. Resulta ser. Que. Fui a comprar. Bueno. Ahí estuvieron viendo un pomo aceite y esas cosas. Entonces. Hay por la calle. Un hombre que. O sea. Yo lo he visto miles de veces. Él se dedica a eso. A pedir dinero en la calle. Y él está. Entre su locura. También tiene su poquito. De cordura. Entre la locura que él tiene. También tiene su poquito de cordura. Y me pide dinero. Yo había acabado de comprar pomo aceite. Me ve con la cartera en la mano. Por supuesto. Y me pide dinero. Y entonces. Yo le voy a dar dinero. Porque siempre. Yo siempre le doy. No sé. 10. 15. 20 pesos. 50 pesos. A cualquier persona. Que esté pidiendo en la calle. Que por cierto. Hay bastantes últimamente. Entonces. Le voy a dar 50 pesos. Y me dice. No. 50 no. Dame 200. Y yo. Eh. Pero espérate. Yo te doy lo que yo quiera. Y darme el dinero. Pero. Y este tipo está. Está loco. Y esto. Qué cosa es. Y bueno. Enseguida le dije. Párate. Párate ahí. Párate ahí. Y pero bueno. Ya. Cuando me vio. Que me puso así. Cogió. Y se quedó tranquilo. Jesús. Y ya. Honey. Hello. 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 Hi. Aquí te traigo la crema Así que prepara las nardas Mañana me empezamos por eso Mañana, mira, te traje esto Esto lo compré, lo acabé de comprar ahora mismo Son tres Viene allá Se une esta con esta Y trae hasta las jeringuillas y todo Ay, mira eso Esta con esta se la pone Esto trae hasta para diclofenaco Para el dolor, viste Se pone en tres días Entonces, tres días Tres días, pero no seguido Arterno Esta con esta y te la pones un día Esta con esta, esperas al beso Y te la pones otro día Y entonces viene con sus jeringuillas Con sus tres jeringuillas Es decir, hasta mixta te puede pinchar la nalga No, te la tienes que poner Y entonces esto también Esto es Truavín Te lo pones también Pero voy a ponerme esta primero Primero te pones esta Y después dicen que esto es buenísimo No, Truavín sí Es muy bueno Que con tres resuelves Pero el Truavín es bueno Porque después que se estabilice la... Pero igual Después que termines con esta Te pones el Truavín así Con días alternos Y haces el tratamiento completo Para que no vuelvas a recaer Entonces el Truavín Estos sí son cuatro Esas sí no traes jeringuillas Por eso me lo regalaron Hace todo el tratamiento Todo el tratamiento completo Ah, esto Esto me parece que se pone en ayunas Se pone en ayunas Porque da... Como es fuerte Da como mareo O cosas así Bueno, lo importante es que pueda... Eso dicen que... Yo estuve viendo ahí en los comentarios Dicen que eso es buenísimo Eso y trae hasta para el dolor Es decir, que posiblemente en tres días Cuando te lo pongas Empieces a mejorar Y después... Miren lo que yo hice A ver si es mejor también Pero bueno Tiene que dormir en la camadura Fíjate que era esta mañana Se levantó Que no podía moverse Con el colchón Si el ayer estaba mejor Mira El ayer No trataba de sentar afuera Ya era un mal A ver mejor Pero la cama Cuando él se acuesta Como tiene otro colchón arriba Y ese colchón de muelle Es como un buen sprint Entonces él Que pesa tanto Lo hunde más Y entonces Todo está durmiendo Así No puede dormir No lo puede Fíjate que yo Yo cogía el fondo De esa De eso ¿Tienes que era él? Que él me lo ponía en la cama El fondo ese Y arriba de eso Yo dormía Arriba del colchón Yo ponía eso Porque yo sentía alivio Claro Dísela que la cama está muy dura Y vas a dormir No, ya Y ya cuando empieces Con el tratamiento Y ya cuando me lo ponía en la cama Y ya cuando me lo ponía en la cama Y ya cuando me lo ponía en la cama Y ya cuando me lo ponía en la cama Y ya cuando me lo ponía en la cama Y ya cuando me lo ponía en la cama Y ya cuando me lo ponía en la cama Y ya cuando me lo ponía en la cama Y ya cuando me lo ponía en la cama Y ya cuando me lo ponía en la cama Y ya cuando me lo ponía en la cama Y ya cuando me lo ponía en la cama Y ya cuando me lo ponía en la cama Y ya cuando me lo ponía en la cama Y ya cuando me lo ponía en la cama Y ya cuando me lo ponía en la cama Y ya cuando me lo ponía en la cama y lavarlo un poco porque está de asco de asco, no me gusta que esté así de cochina entonces, ahora que tengo corriente y tengo energía aprovechar y lavarla lavarla bien con manguera y todas esas cosas, miren claro, aquí, porque aquí es donde hay bastante presión por el presurizador instalo aquí esta manguera abro aquí pueden ver, ya, miren con presión esto se le da más presión uy y a darle una buena lavada que la necesita la pobre porque es para aquí, para allá, para aquí, para allá y no se había lavado entonces a mí me gusta que esté bien negrita no me gusta andar con hay aceto, ceniza y en el churro esto es vida esto es lo más rico del mundo caminata está el churro que es el churro Gracias por ver el video. 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 Por aquí por la carretera, tú muchas veces no tienes ni tan siquiera que salir a la calle a comprar las cosas. Y es un milagro de Dios que no se ha ido de la corriente. Es un milagro. Bueno mi gente, y solo me alcanzó a bañarme y ni tan siquiera a comer. Miren, ya se fue la corriente. El vaso de helado. Miren. Lo que estoy haciendo es que para acostarme, pongo la planta, pero la estoy poniendo de una manera que yo no tenga que bajar todos los breakers de la casa. O sea, yo los bajo y bueno, pues conecto la planta a la casa completa. Pero, ¿qué pasa con eso? Yo me doy cuenta porque los catados están, están para arriba, están funcionando. Y así no tengo que estar velando la corriente, ¿me entiendes? Porque si no, no duermo, no duermo. Pongo la planta para tener un poco de aire por el ventilador con un calor terrible. Pero no duermo porque es constantemente velando cuando venga la corriente. Tengo que asomarme a la parte afuera. Entonces es una odisea. Y entonces ayer hice eso y fue genial. Y hoy voy a hacer lo mismo. Ya cuando me vaya a acostar, cuando el niño se duerme y eso, hago lo mismo. Pongo la planta y saco un par de extensiones y pongo los ventiladores que al final es lo que uno necesita. Porque está acostado, uno necesita luz, lo que necesita es aire. Porque están haciendo unos calores aquí en Cuba que no ha llegado, como aquel que dice, julio y agosto. Y yo no les puedo explicar cómo está la temperatura. Unas temperaturas horribles, horribles de caluroso. Estoy dándole un paseíto al Cris. Porque está muy, pero muy... Le tiene miedo a todo. Vamos. Entonces lo saqué a Pacía el paquete. Ven, vamos. Para que vaya perdiendo un poco ese miedo. Vine a traer a Natalia a la escuela. Y aproveché y lo saqué para eso. Más de ocho horas de apagón. La corriente se fue ayer a las ocho de la noche. Ocho y piquito. Y déjenme decirles que hasta casi las cinco de la mañana. Cuatro y cincuenta no vino. Vamos. ¡Vamos! Venga, libertad. Cuidado, chico. Mira, ven que hay baches aquí. Esta parte de aquí está malísima. No, ahí es lo que nos va a tener que colocar las altas temperaturas. No sé qué provincia hubo a treinta y ocho horas. No se rija. Si es lo que nos va a tener que hacer, no se rija. No, no se rija. No se rija. No, no se rija. No se rija. No se rija. No se rija. Ahora te cuantos en un tauro. buenas lo iban a operar los deditos de esos ahí atrás sí Ay, Dios mío, qué caral. Trata a ver si no se quita en los puntos. Eso está cauterizado, aquí tiene los puntos de seguridad, si eso, mañana lo traes para yo quitárselo aquí, curarlo, verlo. Ya, ok. Una extensión para acá, y otra para aquí. Aquí es requerrogable. Esto es, miren pa' mi pelo, parezco una bruja, es que me la veo ir la cabeza, porque estaba toda sudada de todos estos días atrás. Esto es insoportable. Imagínense ustedes que fue desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la pusieron a las 6 de la tarde, y a las 9 y 10 la quitaron de nuevo. O sea, 3 horas de corriente, nada más. Único y exclusivamente, hasta la leche se me echó a perder. Y ahora, bueno, toda la madrugada sin corriente. Estoy saliendo por aquí por la esquinita de la puerta, los cables están por abajo de la puerta. Y Cris, miren, está loquito por entrar para dentro de la casa. Yo estoy agotada, yo estoy estresada, yo estoy devastada, yo no sé, yo no les puedo explicar cómo yo me siento. Es triste la situación que se está viviendo en Cuba. Muy, muy, muy triste. Yo le voy a dar la comida a Samuel. ¿Tú te hiciste pipi? Pero nadie se ha bañado todavía. Ahorita voy a poner la planta para ver si nos bañamos. Que estaba dando función. Mi mamá, mi papá tuvo que, mi... A ver. Yo, eh... Estarán rico. Eso le dije, si están ricos te compras la próxima, si no, no te compras. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Bueno, yo le siento olorcito a tamal. Ellos lo traen en una cantina de leche. Ay, calenticos. Sí, están calenticos. Abre uno, a ver qué tal están. ¿Oíste? Pero... A veces no están mal. Déjamelo con un teñedor. Sí, sí, sí. Vamos a ver. No huelen mal. Le falta el sal. No están ricos. Vaya. No hay comparación con lo que uno hace en la casa, pero... El ventilador se siente como si te estuvieras echando aire caliente con un secador. Así se siente, literal. Abras las ventanas, hagas lo que hagas. Se siente demasiado caliente. Entonces... No, no puedes dormir. No puedes dormir. Yo no he dormido nada. No sé si me ven las ojeras que tengo aquí. Que eso es de dos, tres semanas ya. Desde que empezaron los apagones estos así de nuevo sin dormir. Están siendo de nueve horas. Por lo menos aquí en donde vivo, son nueve horas sin corriente y tres con corriente. Nueve horas sin corriente y tres con corriente. Es el existir. Se me acaba de acabar el gas. Es decir, ahora mismo yo no tengo nada con que cocinar. Yo voy a salir para la calle porque tengo que meter dinero en la tarjeta para poder comprar gasolina. Porque no tengo gasolina para la planta ya. Es decir, no tengo ni con que cocinar, ni con que alumbrarme, ni con que echarme un poquito de fresco. Nada. Nada, de nada, de nada. Y nada, esto es así. Estamos sobreviviendo. Sobreviviendo yo creo que ya es poco. Es como que hemos entrado en una etapa en donde la vida a los cubanos no les importa. No les importa. Ya es como una costumbre. No sé, yo no sé. Yo no sé. Yo no sé porque yo soy una persona que tengo... La sangre me corre por las venas. Yo no soy una persona que pueda aguantar mucho. Yo enseguida exploto. Esto es irresistible, irresistible. ¿Quién es el último? Llegando al número. Último. Sí, a ver, es primer. Madre mía. Ahora voy para... 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 ¿Quién es el último? La de gasolina. Sí. ¿Usted? ¿Detrás de quién va? La chichita. Ella va atrás. La chichita. La chichita. Ella va atrás. La chichita. Lleva mucho rato aquí. Yo llegué ahí ahora mismo. Ah, pero eso no... No se está demorando tanto. No, bueno. Yo depende de... No, pero... Así que nosotros son... Uno y veinte o no sé. Va para las once y media. Ay, Dios mío. No, no, estoy con calma. Con calma que la... Con calma. Con calma. Mira. Eula el mercado. Si vengo para acá. Sí. De tal manera... Si llega una señora con un porrón en una motorina roja. Es ella. Sí. De tal manera vengo para aquí de nuevo. Sí. Yo me llevo por ahí. Sí. Pero también están vendiendo para las plantas. Sí. Y es la misma cola. Y es la misma cola. Y es la misma cola. Para las plantas tienen que traer como un papel o algo así, ¿no? El número de la planta, el dinero, el dinero, el dinero, la tarjeta. Pero ella está vendiendo. El pasado. Oh. Porque este es el día que te toque, ¿no? Sí. Ya, bueno, lléguete todo. Que no lo ponen ahí en vueltas. Pero como no viene el... 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 mi gente después de estar ahí como 3 horas 2 horas, 3 horas, no sé que mi amor, que mi vida mira, pon los muñequitos, mira canciones infantiles en youtube, a ver si sale, porque la conexión está de asco no sale, no sale nada después de estar ahí este niño me ha quitado a ver, espérate, después de estar ahí como 2 horas y pico por ahí, mira mira, mira, coge, déjame eso espérate, bueno, déjame apagarlo porque estoy hablando mi amor después de estar como 2 horas y pico ahí, logré echar gasolina en en la moto de ahí fui a la feria a comprar algunas cosas que me hacían falta y bueno, menos mal gracias a Dios que la mayoría las encontré compré detergente compré aceite compré unas galletitas para niños unos yogurcitos una pasta de tomate tenía que comprar picadillo pero eso si no lo encontré más tarde voy a salir más tarde cuando salga a buscar gasolina para la planta que ya casi que no tengo entonces veré si encuentro el picadillo mi gente aquí se termina el vlog de hoy si llegaste hasta aquí esperando que yo te dijera las ventajas de vivir en Cuba como dice el título en la miniatura déjame decirte que en Cuba no tiene ninguna ventaja de vivir esto es es una odisea es una odisea vivir en Cuba es como vivir en el infierno no hay ningún no hay ninguna ventaja no hay nada en Cuba es sufrimiento y más nada cuando tú crees que vas a estar un poquito bien un poquito mejor cuando tienes un poquito de tranquilidad bueno pues es así y ya tú sabes te empiezan con los apagones y te empiezan ahí, ahí, ahí y te quitan la tranquilidad ni aún teniendo dinero ni aún viviendo un poco mejor te salvas de pasar trabajo siempre, siempre siempre, siempre vas a pasar trabajo con las cosas más necesarias y más imprescindibles que todo ser humano necesita para vivir es la realidad que le toca vivir a todos los cubanos no importa si eres del gobierno no importa si tienes dinero no importa nada no importa nada vas a pasar trabajo sí o sí olvídate que esto de aquí no se salva nadie nadie así que nada mi gente espero que te les haya gustado este video si te gustó no olvides suscribirte por favor y darle like no papo no te comas eso sería de muchísima ayuda para mí nada eso es todo los dejo y hasta un próximo video hasta un próximo vlog semanal estoy queriendo hacer desde hace no papo no eso no se come estoy desde hace rato queriendo hacer un video vamos a ver si esta semana tengo el ánimo tengo el ánimo porque de verdad que no he tenido ningún ánimo de grabar ni de salir a la calle solamente resolver problemas pero estoy queriendo le tengo un video sorpresa diferente a los que acostumbro hacer a estos vlogs semanal algo diferente pero bueno vamos a ver si Dios quiere esta semana me siento mejor me va mejor y vamos a ver vamos a ver pero si les tengo un videito diferente quiero estar pensando en un videito diferente para ustedes entonces bueno mis amores hasta aquí los dejo ya les dije no olviden suscribirse y darle like al video compartirlo para que más personas lo vean y nada si llegaste hasta aquí déjame ahí abajo en los comentarios no sé cualquier cosa si sea un dedito arriba para saber que llegaste hasta aquí hasta esta parte del video sin más los dejo bye bye